El párroco del Santuario del Padre Jesús de Petatlán, Octavio Gutiérrez Pantoja, hizo un llamado a la comunidad para que en este periodo de aislamiento social a propósito de la pandemia del COVID-19, las familias puedan fortalecer la iglesia doméstica. En una transmisión de Facebook, el párroco dijo que aunque no se lleven a cabo actividades religiosas alusivas a la Semana Santa, eso no debe ser impedimento para que entre las familias se busque poner en práctica el mismo propósito, el alimento del espíritu. Añadió que dentro de cada hogar, quienes se encuentran acatando las medidas sanitarias deben fomentar la oración y convivencia familiar. Es momento de fortalecer lo que llamamos iglesia doméstica, es decir, cada familia, independientemente la religión que profese. Ahora que tenemos la oportunidad de estar más tiempo en nuestras casas, aprovechemos para dialogar, para orar juntos, para realizar actividades en familia. Dentro de las medidas que tomarán para no propagar el COVID-19, se encuentra el cierre de la parroquia San Pedro Apóstol del 5 al 19 de abril. Además, darán como alternativa a la transmisión en Facebook de la misa sin la presencia de personas. Añadió que el Santísimo va a llevar a cabo recorridos en algunos puntos del municipio, tal y como lo han hecho desde hace algunos días. La diferencia ahora es que no podrán congregarse más de cinco personas. El santuario permanecerá cerrado durante la Semana Santa y la primera semana de Pascua, es decir, del 5 al 19 de abril del año en curso. Finalmente, precisó que las personas que tengan intenciones de acción de gracia o peticiones pueden hacerlas a través de la página de Facebook. Además, pidió a las personas que tengan la posibilidad de donar despensas que lo hagan directamente o a través de la iglesia. Si alguna familia está en posibilidades de donar una despensa, a quienes no tengan para comer durante estos días, háganlo. Isaac Castillo, Meganoticias.